El Señor El Michoacano Y como el Tarasco Es efectivo hombre de valor No se confundan El no es de pleito A lo contrario Vida a su mano A cualquier favor En Arizona Donde radico Rigo y si calles En el calorón Allá me muevo Todo el derecho No agarre enviado Aunque discreto soy Muy tranquilito Que voy deprisa Voy trabajando Y lo que he logrado Es pa' vivir mejor La ruta 80 Pa' la frontera Ahí en Sonora Me divierto yo En el pueblito De las polvaderas Tastes palenques Esa es mi pasión Por esa sierra Y con mis caballos La ruta 80 En la ruta 100 Hay grandes Tú Co-chao Taino Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 thumbs up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!